Música Hace unos días publiqué en mi página de Facebook un comentario sobre aquellas tradicionales moliendas y hacía referencia en donde están, a donde se fueron en qué momento se fueron y sobre todo haciendo mención a aquellas viejas moliendas donde se saboreaba la rica aguamiel o se preparaban los piloncillos en Villa de Santiago, Nuevo León los sustituyeron por tiendas de conveniencia, de mueblerías bueno, hasta por la venta de animales y qué sorpresa me encuentro en el municipio de Tamasopo que está distante, a 55 kilómetros al poniente de lo que es Ciudad Valle, San Luis Potosí donde me he encontrado esta molienda esa tradicional molienda, pues también nosotros la teníamos con el caballo, la mula dando vueltas y bueno, pues estoy aquí en... es la sierra que es indígena, esta parte, ¿verdad? Sí, así es Es zona indígena De los Pames Sí De los Pames, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, señor? Ismael Terrazo González Paracerville Muchas gracias Le dicen Don Mayo Le dicen Don Mayo Así como el mes, mayo Así, el mes de mayo Ándele Mes del calor El mes del calor Y es que aquí es muy caliente, ¿verdad? La zona que en tiempo de calor es arriba de los 50 grados Bueno, es que esta parte ya, usted ya de aquí cambia el clima Pero sí, este modo está favorable para el turismo, ¿verdad? Que nos visita mucho Entonces, pero más caliente es Tamazó Sí Y ya esta parte empieza a enfriar Por la altura de la sierra Así es Hacía referencia, pues hace un momento al comenzar aquí con Don Mayo Aquí hay un comentario que se los quiero leer David Hernández que dice Yo viví las moliendas gracias a mi abuelo En mi memoria viven esos recuerdos del viento frío del invierno Entremezclado el dulce sabor del aguamiel Vaporizado en el perol para la elaboración de los ricos piloncillos Sí, esto viene de... Usted vio la fecha del molino, ¿verdad? No es que sea una fecha reciente Que el molino, mi molino tiene 120 años de edad O sea, cuando se iniciaron las moliendas, ¿verdad? Yo esto lo aprendí de mi abuelo Francisco Reyes Era el que hacía... ¿El que le enseñó? El que me enseñó Oiga, un molino, otra piche que también se le dice, ¿verdad? Que... Pues fue fabricado en Monterrey Y ahí lo estoy viendo Este molino viene ya de la mata de los artistas En la fundidora de fierro y acero de Monterrey Y ¿saben qué? Trae el número 3 La pieza fabricada, número 3 Número 3, es el molino más grande O sea, el que usa el caballo 1894 Así es Oiga, pues me imagino que aquí el turismo Que viene aquí a esta zona de Tamazopo Viene aquí a la molienda Porque eso es muy atractivo Sí, aquí se detiene el turismo Mi idea es que se pare para que pruebe Y si no me compra De todos modos yo, pues le sirvo, ¿verdad? Con gusto Mi interés es motivarlo Sin distinción a todo lo que trae el actubus ¿Verdad? En especial Sean señores más grandes Me interesan las personas grandes Y me interesa la persona pequeña La pequeña, ¿por qué? Por la razón de que sepa Se le... Que no conoció eso, ¿verdad? Que no conoció Sí Y ahora el dulzar con este tipo de dulce Es otra cosa Claro Como para la gente grande Que está malito de la diabetes A mí me dio por... Por más servile al que está enfermo Porque no me compraba Ahora es el que me compra más Ándale Sí, ¿por qué? Porque mi dulce Así como se muele aquí Desde aprecio con el caballo De aquí pasa al horno O sea, no se le pone auténticamente Nada de química Entonces, este... Es natural Para la elaboración Usted dice que del dulce De lo que es el piloncillo Lo que es el piloncillo Y lo que es el azúcar granulado Y el melado Y es que hoy la azúcar Y con todo respeto La azúcar refinada Sobre todo Tiene muchos químicos Muchos químicos, ¿verdad? Sí Y que... Pues es de cierta manera Dañina la azúcar refinada Pues para mí Lo que más le afecta al diabético Me imagino que es ser el azufre ¿Por qué? Porque ya... No sé cuánto tenga eso de mal ¿Verdad? El azufre Pero me imagino que Ya en cantidad Eso es lo que habría No nada más al buen A la persona mala Sino que hasta al bueno O sea, verdad Que si está sano Pero todo el mundo Le está haciendo daño En el organismo Bien Aparte del aguamiel Que aquí estoy viendo Los garrafoncitos Y también ¿Qué otras cosas Prepara con esto? Bueno ¿La melaza? Lo que se está preparando Lo que están los garrafoncitos rojos Es el... Es el melado Es el azúcar líquido El azúcar líquido Para... Para que endulce El que está malito El... Por decir así Yo le recomiendo Que si está endulzando Con un dulce ¿Verdad? Otro endulzante Que lo suspenda Y endulce con el mío Para que vea la diferencia Cuál es más natural Si el... Con el que está endulzando O con el que va a endulzar Entonces ellos se checan Se checan Y ya ellos ven bien Que es menos dañino este ¿Por qué? Porque no lleva nada de... De química Así es Porque lleva el lumbre Entonces usted no ha cambiado La tradición de la mulita Dando la vuelta Machucando la caña No, para nada No, este... Pues vamos a seguirle así Ya tenemos... Entramos a 17 años Y vamos a seguir trabajando Usted lo aprecia Que estamos al puro ¿Y es el único aquí en el área? Pues sí, aquí nada más Ahorita yo soy A muchos les he inculcado Inclusive hice una cooperativa Pero nadie quiso trabajar Sí, porque muchos se dedican Digo, pues es la principal actividad Que tiene aquí La zona de la Huasteca El... La zafra El cultivo del azúcar De la caña, perdón Y este... Y procesar el azúcar A través de los ingenios Que aquí hay Y bueno, pues usted lo hace así De la manera muy tradicional De ofrecer el aguamiel Sí, este... Yo... Yo seguiré trabajando Mi ritmo Estoy dentro de... De lo que es... De lo poquito que tengo ¿Verdad? Nadie... Nadie me manda Nadie... A nadie le debo Así que... Soy feliz Con lo poco que el turismo Me deja para comer ¿Le va bien? Sí, gracias a Dios En... Ahorita... En este puente Sacamos 800 pesos Pero son benditos Ándale Eso es lo importante Que no se desisten Las tradiciones Y este es un ejemplo Un ejemplo De don Mayo Don Ismael Muchas gracias Don Mayo Me dio gusto En conocerle Igualmente Y ojalá por mucho tiempo Continúe con esto Sí, así, sí Es un orgullo Sobre todo Mientras estemos vivos Seguiremos Este... Esperando el turismo Con los brazos abiertos Muchas gracias Don Mayo Voy a continuar Con más Este programa especial Que hemos dedicado A Mario Moreno Reyes Cantinflas En Ciudad Valles San Luis Potosí Esto es Reportajes de Aguas Un arco iris Tejimos Un arco iris Tejimos Cuando todo Felicera Al irte Los dos Perdimos